Bienvenidos un día más al canal Y bienvenidos a un vídeo de FIFA 19 Bienvenidos al primer vídeo importante de FIFA 19 Bienvenidos a la predicción del equipo de la semana De esta primera semana Y lo primero de todo es, como digo, dar las gracias a FIFA Náticos Porque como siempre nos permite subir un poquito Pues todo lo que es su contenido Para analizarlo en nuestro canal Y nada, ya sabéis, ahí tenéis su cuenta Arroba FIFA barra baja Náticos Si queréis algo Vamos a analizar el equipo de la semana La predicción que tiene En portería empezamos chicos con Dimitrovic El portero de Leibar Que bueno, si visteis el partido entre Leibar y el Atleti Fue una auténtica locura Tenemos ojito al defensa Que podría ser acá en Givalde del Borussia Dortmund 82 de ritmo, 83 de defensa y 89 de físico Tenéis que saber que estas estadísticas Como que son un poco relativas y tal Pero se podría hacer una carta bastante, bastante curiosa Para lo que es la... La... Pues la carta normal Tenemos a Pepe Otra carta que también se convertiría en una carta curiosa Ganó el Besiktas 2-1 Sin lugar a dudas Porque ya sabéis que yo soy muy de Cuaresma Así que veo bastantes partidos Luego tenemos al... El terror Al terror de... Pues... De los defensas de hace dos años Smalling Que era el defensa más chetado de todos Y ojito a esta carta Porque también se convierte en una defensa bastante, bastante fuerte Si de verdad acaba con 84 de media Y esa carta en el IF Tenemos por aquí a Oscar El Oscar que juega en China También juega con otro mejor de favoritos Que es Hulk Marcó dos goles Ganaron 5-2 Si no recuerdo muy mal Y... Hombre... La nacionalidad brasileña Está bastante bien Pero la verdad es que la liga no... Pues como que no... No la veo que merezca mucho la pena Luego tenemos a Jarmo Lenko Que fue la figura Pues en la primera victoria del West Ham En... En la Premier Si no recuerdo muy mal Fue su primera victoria Se creó una carta bastante bonita No para un RM como ponen Para un extremo no Pero si para un medio centro ofensivo La verdad Es una carta muy muy bonita Luego tenemos a Payet Que es otra super carta Que con 81 de tiro Me parece una vergüenza Porque después del gol que metió Le tiene que haber puesto 85 mínimo Porque el gol que metió Es una auténtica Locura Luego tenemos por ahí a Hazard Que Hazard pues bueno Si la carta normal ya es una burrada Pues después de dejar trick que metió el otro día Si saca un if Que seguro lo saque O posiblemente lo saque Pues esa carta va a ser una auténtica locura Después tenemos uno de mis juegos favoritos Julian Draxler Que fue la estrella en el partido Marcungo Y además fue la estrella en el partido del PSG Que la verdad Esa carta para el medio centro ofensivo Como el año pasado la utilizaba Puede venir muy muy bien Y la verdad es que me están dando muchas ganas De que salga este team of the week Por eso Luego tenemos a Cristiano Ronaldo Que marcó sus dos primeros goles Un doblete Que la verdad es que Pues bueno Si empieza ya a sacar cartas especiales Nos vamos a hartar este año De que tenga cartas especiales Y por último tenemos a Timo Wenger O Timo Wenger O Wenger Wenger Que la verdad es que no sé que dice Imagino que marcaría un doblete O algo por el estilo Pero vamos Su carta es impresionante Si esa carta la saca Es una de las mejores cartas Que va a haber al principio de juegos Y ahora dudas Luego en la derecha Que tenemos por ahí Algunas cosillas Que nos puedan interesar Pues el Chucky Lozano Que si empieza a sacar If ya Vamos Como empieza a sacar ya Cartas del equipo de la semana Este año nos vamos a hartar Del Chucky Lozano Y luego tenemos a Defrel Que la carta es una auténtica locura 89 de ritmo 83 de tiro Para empezar el juego Allí en la liga italiana Con la Sampdoria Pues la verdad es que Está bastante bien Y por último chicos Hay algún jugador Que podría entrar Entonces de todos los que he mirado Que podrían entrar Pues el más curioso Que me ha parecido Sería a lo mejor por Payet Sería Florán Tobán ¿Vale? Que marcó dos goles En la victoria del Olympi de Marsella Y ya sabéis que Tobán Normalmente todos los años Hace un montonazo de cartas Entonces pues a lo mejor Si saca ya la primera Este año se nos puede venir Un jugador muy muy bueno En breves Así que nada chicos Espero que os haya molado Y esto es todo Esta es la primera predicción Del equipo de la semana Ya sabéis que gracias A Bafi Fanáticos Por dejarnos subirlo Y nos vemos